No te puedes perder El gran estreno Propósitos del 2022, ¿cuáles fueron? Pues era dar ir al psicólogo De Llegale, la nueva cara de la realidad ¿Qué sientes de haber ganado algo? Ah sí, porque viene Llegale muy pronto y seguimos acá ¡Gran estreno! Hoy viernes 13 de enero a las 6 de la tarde Sonora, 7 Ciudad de México a través de nuestras redes sociales